¡Oh! ¡Mamá, qué papá! Hola chicos, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Pues digo súper bien, tengo aquí el cuarto para mí, solita Y bueno, hace un día súper guay, muy chulo Y nos vamos a... A visitar otro pueblo de cerca de Marsella Y bueno, y mirad qué vistas tenemos desde aquí Hemos dormido súper bien, hemos desayunado ya Y nada, me voy corriendo porque mi madre me está esperando Y las amigas Y nada, ahora vamos a empezar el buen otro día más Y nada, esto es un vlog porque es que ya sabéis que el Chávez no está aquí Se ha tenido que quedar porque es un viaje Pues con mi madre y mis amigas Así que vamos a empezar el día Aquí viene una furgoneta Bueno, hay un montón de puestos aquí de Navidad Y nada, ahora no hemos visto este pedazo de portón Y nada, ¿cuál es tu pedazo? Bien, vamos a ver ¡Gracias! 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 Bueno, después no me ha gustado mucho ¿Y tu mamá te ha gustado el pueblo o no? Vale No te enfoco, eh Vale Vale mucho la pena el pueblo Sí, porque Con la Navidad y todo esto Y ya ponemos en la cajita de descripción a ver cuánto dura el mercadillo de Navidad y bueno, está muy bonito y está de Marsella 40 minutos y si coges el autobús el L50 si me equivoco pues le pongo la cajita de descripción pues si no todo no puedo y el propio billete cuesta 7 euros así que nada, bueno pues para pasear y ver otro ambiente y todas esas cosas, pues genial y bueno, pues mirad muy bonito muy bonito pero bueno si venís por ejemplo para para la para estas fechas pues está muy bien la verdad así que nada yo creo yo creo que me voy a despedir aquí el vídeo no sé cuánto he hecho pero bueno, eh mejor vemos el mercadillo de Navidad otra vez esta noche que yo ayer dejé la cámara de lado y disfruté del mercadillo a lo mejor voy a visitar ahí el mercadillo por la por la noche de Marsella Buenos días ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno ahora estamos aquí en el palacio de Longchamp y bueno dentro de los alrededores de del palacio es gratuito no sé ver si podemos entrar o qué pero bueno merece un montón la pena y tenemos un día súper bonito ya os dejaré todo el recorrido que que esté haciendo por aquí por Marsella ya lo dejo en la cajita de info y 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 Museo de Historia de la Naturaleza y nada, aquí es guapo, hay una que disminuir. ¡Ay, eso es nido! ¡Hola! Aquí es ideal para hacer fotos los novios y las novias que quieran. Mirad aquí tenéis aquí la cueva Bueno chicos, ya estamos viendo, ahora vamos a entrar al Museo de Jabón y mirad Chicos, la entrada ha costado 5.50 y que entra un jabón personalizado, que está muy guapo y bueno, también tenéis la traducción si queréis en español, en francés, en inglés, en italiano y está muy guay. Ahora haremos unas tomas por aquí y nada, explicará un poco todo el proceso de jabón y mirad 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 Y nada, luego hacéis también la tenex para hacer un juego para saber qué olor te parece y todo esto que también lo vamos a hacer. Antiguamente también se hacía con leche de cabra y con aceite de oliva, sosa. Antiguamente también se hacía con leche de cabra y con aceite de oliva. Antiguamente pues estaba aquí en la lavandería. Antiguo chat, mi mamá es que es antiguo chat, ¿no? Antiguo WhatsApp, ¿no? Esto, antiguo WhatsApp, ¿no? Antiguo WhatsApp, ¿no? Para lavar la ropa. Mirad. ¿Y esto para qué es? Aquí es como lavaban antiguamente. Mirad, aquí la señora. Bueno, aquí todavía hay gente que lo hace, ¿eh? También. Mira, mamá, esto es una lavadora del siglo XIX. Antes de ir al río. Esto es una lavadora. O... Pues sería la primera lavadora que llegan. Mirad, los jabones aquí. Mirad, la primera lavadora. La primera no. La lavadora del siglo XIX. La lavadora del siglo XIX. Que esto iría, esto iría carbón, ¿eh? Seguramente. Mira. Claro, para tener temperatura. Mirad por aquí. Todo esto es el... Los packaging que tienen. De jabón. Cómo han ido evolucionando los packaging. Mirad aquí el molino del aceite. Mirad. Esto es el destilador. Esto es el olor de la lavanda. Ah, la destiladora. Sí, tú pones el olor de la lavanda y tú miras el olor de la lavanda. Para destilar... Como en este proceso también lo hacen con el tema del sello. Mirad. Esto es para rayar el jabón. Aquí. Luego esto es para marcarlo. Con estilo... El que quieran ellos personalizado. Aquí tenéis para poner el jabón. Una vez que tú lo hayas utilizado, pues lo pones aquí. Es estilo jalata. Toda la zona de aquí. Y veis esa prensa. Eso también ve como forma... Que quieres al jabón. Mirad. Jabón vegetal aquí. Y los moldes son de bronce. Mirad todos los moldes tan bonitos que tienen. Mirad. Mirad aquí. Mirad aquí. Mirad todo esto. Mirad. Mirad todo esto. Mirad por aquí. Ya ahora son más máquinas más modernas. Y podéis ver el proceso también. Que hacen a partir del jabón. Y bueno, de jabón tenéis jabón también para lavar. Y el típico para lavarse las manos, el cuerpo. Y lo hacen 100% artesanal. Todo. Todo artesanal. Y todo depende de qué sabor, qué aroma quieras. Lo hacen de una manera u otra. Depende de qué sabor que quieras echarle. Y bueno, ahora nos explicarán un poco el proceso, cómo lo hacen aquí. Y bueno, la verdad que es muy guay si te interesa el visitar el tema del jabón y todo esto. Si quieres saber un poquito más, es una parada obligatoria. Pero me parece que hay un poco más. Mirad, estas son las formas que pueden dar. Aquí tienen jabón. Esto la formará aquí. Aquí lo ponen todo a esas camas de jabón y ahora coger y dar la forma a través de aquí y aquí sale el jabón mirar, ¿ves? y ella lo va cortando y huele y huele a la banda que no veas mirar es eso y huele a la banda que no veas y huele a la banda que no veas es awesome yes ok ok so it will harden in 10 days so in the factory once we have cut and pressed or stamp or whatever the soap we will let it dry para 10 días ah ok para secar para que no se te tan blandito vamos a ir a la sección vamos a ir a todos vamos a ir a la sección el juego es para imprimir los dibujos en los sopes así manténlo en tu cabeza y escondidlo así Así que, cuanto más que te la dé, más fuerte se quedará. Tienes que ser cuidado de no te la derrubar demasiado, o te la destruirás. Y si quieres usar las letras... Ah, sí. Bueno, no sé. ¿Y le das con el...? ¿Con el mazo? A ver... ¿Mucho o poco? Si le das mucho... No, ya, ya. ¡Mamá, qué guapo! ¿No está la A? ¿Jainez? No, no está la A. ¿Puedo volver la...? Bueno, ahora hemos visto la personalización. ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! Muy guapo. Muy bonito. Lo presentas así... Si os está gustando todo lo que estoy grabando, darle like, eh. ¡Everá la A. ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Vale, vale!